Por menos de 300 euros podemos tener resuelto todo el sistema eléctrico de nuestra camper. Aunque se ha intentado gastar lo menos posible, todos los elementos aquí expuestos funcionan perfectamente y son suficientes para asegurar el funcionamiento de los elementos que podamos tener en una camper. En la caja de descripción dejaré los enlaces de compra de cada uno de ellos. Gastar más dinero no mejora los resultados, si bien es cierto que podemos invertir más para obtener elementos más duraderos. De todos modos, gastar el doble en el panel solar, por ejemplo, no garantice que dure el doble de tiempo ni vamos a obtener el doble de energía. Por eso, en mi opinión, gastar más es tirar el dinero. En primer lugar, necesitamos un panel solar que nos generará energía si estamos parados. Para su instalación necesitaremos un kit de soportes y el pasacables necesario. Conectaremos el panel con el regulador de carga con cable ya previsto de conector. Aprovecharemos el cable sobrante para conectar el regulador solar a la batería auxiliar. El regulador de carga que he elegido para esta instalación está preparado para conectar un segundo panel solar en caso de que fuera necesario. También dispone de dos puertos USB que nos facilitarán la carga de dispositivos. La instalación solar quedará protegida por un portafusible y un fusible, por ejemplo, de 15 amperes. Para conectar los diferentes elementos a la batería y poder conectarlos y desconectarlos de manera rápida y sin herramientas, os recomiendo montar unos bornes rápidos como estos. Merece la pena por el precio que tienen. Esta batería es de las más económicas y funciona perfectamente. Ahora vamos a ver los elementos necesarios para que nuestra batería auxiliar se cargue con el alternador cuando estemos en marcha. Un elemento muy importante es este relé automático que se encargará de conectar el sistema de carga de la batería del motor a la batería auxiliar. Y cuando el motor está parado, desconectará la batería auxiliar del motor para no agotar la batería principal. Este relé no necesita ser conectado al alternador, solo necesita conectarse a la batería del motor y a la batería auxiliar. Es muy recomendable proteger esta parte de la instalación con un fusible MIDI de por lo menos 50 amperes. Y utilizaremos un cable grueso acorde a la intensidad que circula por esta parte del circuito. Aquí os expongo el circuito de toda la instalación con la imagen de cada uno de los elementos. Gracias por ver el video.